Hoy es el día que festejamos nosotros, el Día de la Policía, que en realidad es el 18 de diciembre. Y estamos aquí en la Plaza Independencia. Hace un año atrás estaba nuestro amigo Jorge, en momentos de pandemia había una situación de incertidumbre. Y Jorge como Ministro, y muchos, todos los jefes y directores de la Policía, estábamos cuidando al pueblo uruguayo. En aquel entonces, hace un año atrás, había mucha incertidumbre. Estábamos preocupados con la aglomeración de gente. Pedíamos al pueblo uruguayo una libertad responsable, la pedía el Presidente de la República, por todos los medios de prensa. Y había dudas, naturalmente, en la población con respecto a esa impronta, esa característica. Estábamos en terreno desconocido. Y el Presidente, al frente de este barco, del barco de nuestro país, lo condujo correctamente. Nos llevó a buen puerto. Y yo quiero especialmente destacar la coordinación, la abnegación, la entrega que hizo la policía en respaldar la decisión del Presidente de la República, y en procurar cuidar de nuestra gente, de nuestro pueblo. Fueron meses difíciles los que se vivieron a fines de diciembre y primeros semanas del mes de enero. Y hoy podemos estar en la plaza pública gracias al trabajo de muchos de ustedes. Y es por eso que es importante, hoy, en el Día de la Policía, cuando festejamos, reconocer la entrega, la devoción a la causa y la actitud que tuvo la Policía Nacional, oficiales y personal subalterno para lograr que esto sea posible. Nosotros garantizamos la libertad. Por eso nuestro himno nacional, 15 veces habla de la libertad. 15 veces menciona la libertad. Quizás no haya himno en el mundo que tantas veces se mencione la libertad como un compromiso de nuestro pueblo desde su nacimiento. libertad, 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 libertad. Y si no hay libertad, no hay posibilidades que la gente pueda vivir en paz. O mejor dicho, si no hay paz, la gente no puede vivir en libertad. Da dos palabras que están de la mano en nuestra actitud. Y acá está la policía para garantizar la paz, para que se pueda ejercer la libertad. Y esto para nosotros es clave. Nuestra nación nació procurando tener libertad y la cuidamos como un tesoro para que nuestro pueblo pueda disfrutar. Y uno de los temas más importantes es que pueda vivir sin miedo. vivir sin miedo, como decía nuestro amigo Jorge. Que es un anhelo de todos nosotros. Nadie puede apostar a otra cosa que vivir sin miedo. Por más que pueda haber otras visiones del tema de la seguridad. Y los resultados, la entrega, el apoyo político, el apoyo jurídico que se ha dado a la policía en su accionar, está llevando a que la gente empiece a vivir sin miedo. Los resultados son positivos, no son suficientes. Tenemos que seguir trabajando. Tenemos que lograr el anhelo de que la gente pueda estar tranquila en su vecindario, en su casa, en su pueblo, en su ciudad. Y por eso hoy renovamos nuestro compromiso que hace tiempo hicimos con el pueblo uruguayo y que estamos decididos a cumplir. Por eso hoy levantamos nuestra voz y nuestro respaldo una vez más al abnegado policía que todos los días se levanta y que muchas veces no sabe si vuelve a su casa. Trabajo público, si los hay, que son la esencia de la función del Estado. Si el Estado no garantiza la seguridad a su población, está incumpliendo la principal de sus tareas para lo que fue formado y creado. que es que la gente no haga justicia por mano propia y que la ley y la Constitución sean los que nos rigen y no hay cuerpo y institución que proteja y defienda más la Constitución y más la ley que la institución policial. Es una institución democrática, vertical, sí, pero democrática para ejercer, para garantizar que se pueda ejercer la ley. Si no está la fuerza policial, muy pocos instrumentos tendrá el Estado para poder hacer cumplir la ley. La institución policial es la esencia del cumplimiento de la ley. Y nosotros aceptamos críticas, claro que no vamos a pecar ahora de hipersensibles cuando la tarea es tan difícil, pero lo que no se puede ensuciar y no se puede agredir es la institución policial, que por encima de los hombres, de los ministros, de los directores, lo que hace es justamente garantizar que la libertad se pueda ejercer en plenitud. La libertad en todas sus formas, en todas sus visiones. Libertad, libertad y libertad es lo que dice nuestro himno. Y nosotros acá una vez más, en la Plaza de Independencia, frente al secretario y al prosecretario, que nos dieron en representación de este gran presidente la tarea de cumplir esta misión, venimos a renovar nuestros votos y nuestro compromiso de que en este periodo de gobierno vamos a cambiar una situación intolerable como la que vivía nuestra población y que nos eligió para cambiarla, transformarla, mejorarla. Y por eso una vez más, aquí en la Plaza de Independencia, en el monumento a nuestro prócer, le decimos desde acá humildemente, la Policía Nacional, todos los policías, van a honrar ese uniforme, vamos a honrar nuestro nombre y sabremos cumplir, como dice nuestro himno. Muchas gracias. Para nosotros es un día de regocijo, de fiesta, que nos reúne para recordar ese 18 de diciembre de 1829, donde se aprueba la primera ley de organización de la Policía Nacional. Pero sobre todo debemos recordar a quienes a través del tiempo prestaron servicios en la fuerza. Hombres y mujeres que con su esfuerzo, tenacidad, forjaron lo que soy la Policía Nacional. Además, con orgullo, podemos agregar que estamos bajo la imagen del primer comisario de nuestra historia. El general José Gevacio Artigas, quien aunque no se conoce popularmente, fue el primer comisario criollo. En ser designado por el gobernador de Montevideo, don Pascual Huidobro, en el año 1805, como comisario oficial de reguardo del Cordón y de la Guada. Cargo reservado hasta entonces únicamente para españoles. Con estas profundas raíces es oportuno no sólo recordar, sino homenajear a los policías que heroicamente han caído en acto directo del servicio, cumpliendo con su juramento de entregar el bien más preciado, su vida, para ellos nuestro más profundo reconocimiento. A los policías que nos han dejado por el inexorable paso del tiempo y dentro de ellos queremos recordar al doctor Jorge Larrañaga, quien nos dejó en el ejercicio de su gestión como ministro del interior, para él y para todos sepan que se encuentran presentes entre nosotros. para los policías que se encuentran en situación de retiro es relevante que sepan que contamos con ustedes y que conforman nuestra reserva activa para ellos un feliz día. Otro sentido reconocimiento es para las familias de nuestros policías que constituyan nuestra retaguardia, las que nos respaldan y apoyan día a día en el cumplimiento de nuestro deber de exponernos al peligro por quienes no conocemos. Nuestro deber de exponernos al peligro por quienes no conocemos. y también a toda nuestra sociedad un agradecimiento por permitirnos estar de tu lado. Frase que constituye una guía para nuestro proceder, un mandato de defender a todas y cada una de las personas asegurando como lo dice nuestro lema libertad en el orden. orden este sin el cual es imposible convivir. A los integrantes de la fuerza un profundo reconocimiento a los hombres y mujeres sin distinción de jerarquías que con su humilde esfuerzo de cada día en su puesto de combate construyan la grandeza de la Policía Nacional. A los matos subordinados un profundo reconocimiento por haber logrado con los mismos recursos humanos y materiales los resultados que hoy están a la vista. Para finalizar cabe realizar un apretado resumen de estos 22 meses de gestión. aplicando un criterio pragmático que no dé lugar a diferentes visiones profesionales. Estamos orgullosos afirmando que al día de hoy tenemos menos delitos tenemos más delincuentes presos y sobre todo hemos ganado la confianza de la gente. Por lo antes dicho exhorto y ordeno a la fuerza seguir en este camino a todos los policías les digo que estén seguros que con nuestro proceder estamos haciendo patria. Muchas gracias.